Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a idiomas autodidácticos. Hola amigos, ahora vamos a seguir con la lección número 5 de nuestro libro de inglés de Asimil. Como ya saben, este método, bueno ya expliqué que es un método intuitivo, que es un método francés, que en el video pasado también expliqué por qué razón lo recomiendan los políglotas, y bueno, se debe a que, dije que se debía a que tenía un amor muy peculiar, muy especial, y que había varias versiones, entre ellas la de Sin Esfuerzo, la colección Sin Esfuerzo, o la de Perfeccionamiento, y está disponible en varios idiomas. Y bueno, eso fue lo que, principalmente lo que expliqué en el video pasado. Ahora, bueno, ya saben que, si sientes que voy yo rápido, al momento de que estoy hablando en inglés, puedo regresar el video con toda confianza y con toda seguridad. Bueno, entonces con la fifth lesson. A business trip. Why are you here in Birmingham? We're on business. Are you teachers? Vamos a hacer ahora el ejercicio 1, el ejercicio 1. Y aquí, obviamente, recuerda que vamos a traducir del inglés al español. ¿Ok? No voy a decirlo en inglés, y ustedes van a traducirlo. ¿Ok? Why are you here? We're in Birmingham. Oh dear, Sal is sick. We're not doctors. We're teachers. It's very dear. ¿Ok? Ya sabes que las respuestas las vas a poder ver a continuación en la pantalla. Ok, bueno, aquí vamos a pasar al ejercicio número 2. Recuerda que aquí tú tienes que completar cómo se diría en inglés las siguientes oraciones. Y recuerda que yo te las voy a, yo te voy a indicar en español cómo se dice, por ejemplo, la primera. ¿Cómo dirías la primera? No soy de Escocia. Ahora vamos con la segunda. ¿Son ustedes profesores? No, no lo somos. Bueno, en el número 3, como dirías en inglés, estamos en Birmingham. En el número 4, es ¿por qué estás enfermo? Y en el número 5, ¿quién está aquí por negocios? ¿De acuerdo? Y ahorita van a aparecer las respuestas en la pantalla, como ya había dicho. Bueno, mis amigos, eso ha sido todo por hoy. Y espero que les haya gustado. Si te ha gustado este video, no dejes de suscribirte a mi canal. Comparte con tus amigos en las redes sociales. Y nos vemos en el próximo video. Vamos a despedirnos en inglés. See you later, see you soon. Bye bye for now. Bye.